...categoría pluma a 10 rounds. Carlos Zambrano de Perú, Roberto de Pesús de Brasil. Bueno, ya la depresión ya se hizo, ¿no? Nada más toca pelear, la preparación fue muy dura, la baja de peso también fue muy dura, pero ya estamos acá y ya estamos listos, así que toca subir al ring nada más. ¿Qué sabes de tu rival, el brasileño? Bueno, lo acabo de ver justo ahorita en el pesaje, ¿no? Ya lo vieron, es fuertecito, pero... ¿Has visto alguna pelea de él o todavía no? No, no he llegado a ver de la pelea, solamente vi su récord, estaba un 103, pero ahí, tú sabes, yo vengo a hacer lo mío, vengo a hacer mi trabajo, estoy en mi casa y hay que hacer respetar. ¿Puedes invitar a la gente de perú.com para... A la gente de perú.com, por favor, miren la pelea donde la pierdan, que todos los pelearon van a conciertos ese día. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!